¿Dónde esta vez? Caen lo mató Por envidia Después mis hermanos Seis billones de judíos Durante la segunda guerra Morirí occidente La fina por el petróleo Más fuerte en la tierra No podemos seguir así A nada lleva la violencia Y este mundo Se va a acabar Y de nosotros Depende el querido Detener esta guerra No podemos dejarla seguir Hay que acabar Con la violencia ¿Qué derechos puedes exigir? No respetas el derecho a vivir Debemos cambiar ¿Dónde va a parar El gran ideal De anarquía? Por tu exigir esta confusión Y transformarlo en violencia Por eso no surge la insurrección De los que lanzan guerra Hay otras maneras Hay otras maneras De protestar A nada lleva la violencia Y este mundo Se va a acabar Y de nosotros Depende el ser Detener esta guerra No podemos dejarla seguir Hay que acabar Con la violencia ¿Qué derechos Puedes exigir? No respetas el derecho a vivir Debemos cambiar ¡Gracias! ¡Gracias!